El dictamen de mayoría, que es el dictamen del Poder Ejecutivo, quedó tal cual. Sí aparece un despacho por minoría, que es del Frente para la Victoria, con modificaciones importantes y planteos importantes. Nunca se vincula la calidad del servicio, el servicio que se presta con la tarifa. Porque si usted me dice, tengo el boleto más barato del país, que por ahora va a ser 14,85. Nosotros sabemos muy bien que la semana que viene, si se aprueba el aumento en el HCD, tenemos nuevo boleto. ¿Qué va a pasar esta semana? Si tienen los 10 votos, se va a tratar el aumento del boleto. Si no tienen los 10 votos, no se aprueba el aumento y va al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo hace el aumento, establece el aumento por decreto. ¿Qué va a hacer el Frente para la Victoria? Nosotros sacamos un despacho por minoría, en ese despacho por minoría pedimos que haya adivencia pública, que haya, que se de una vez por todas, porque ya lo ve todo el Intendente, puedan participar los vecinos en el órgano de control para que puedan controlar, que se eleve el monto para que todos puedan acceder al boleto obrero y a los beneficios de la población trabajadora y además que se establezcan las sanciones. ¿Por qué las sanciones? Entonces nosotros decimos en el despacho por minoría que tiene que haber sanciones, que esas sanciones tienen que ser efectivas y que tienen que darle respuesta a la gente. En verdad no puede la gente estar pagando los platos rotos de una concesión que se ha hecho a medida de una empresa. Gracias. 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 Gracias.